Y de esta manera, el macho alfa establece su predominio sobre el resto de la comunidad. Tome el agua del señor y pague de su fría. Hasta la vista, baby. Buenas tardes. Antonio Velasco acercándole toda la información que usted necesita saber. Una gruta baja en el índice merval de la bolsa de Nueva York, ocasionando despidos masivos. Tiene apenas 15 años y participó en algunos delitos. Fue él quien asesinó a otro adolescente. En otras noticias, un cacharrillo se llevó toda la atención de los vecinos luego de que quisiera poder transmitir de noticias más pertinentes. Pero estamos bajo un sistema de rating. El factor clave es el... ¡Sensacionalismo! Ustedes no entienden nada. Les digo lo que ellos quieren que sepan. Y ustedes tienen que considerar lo que es verdad. ¿Qué queráis en la cuenta? Nuestra economía global está devastando nuestras vidas y nuestros recursos naturales. ¿Y ustedes están contentos? ¡Curtos! ¡Ústiles! ¡Ústiles!